¿Qué tradiciones practicó durante su quinceañera? ¿Cómo fue la relación con su familia y padres demostrada en su quinceañera? Pues fue muy emocional. Vimos un brindis y cada quien de mis familiares, de mis tíos y tías, hicieron una plática. ¿Da un ejemplo de la presencia de la cultura mexicana o latina durante la celebración? Pues tuvimos muchas comidas de mexicanas y también tuvimos mariachi, que es una música muy importante para los mexicanos y la tradición de las quinceañeras y también la banda, que estuvo jugando durante todo el tiempo. ¿Qué representó su quinceañera? Pues mi quince fue representado yo como niña convirtiéndome en mujer y también estoy creciendo con la familia y que voy a estar con toda mi familia, con toda mi vida y celebrar vida y mi quince. ¿Qué? 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 ¿Qué?